A ver, lo que vamos a ver hoy día es la plataforma Chamilo, ¿no? ¿Qué cosa es Chamilo? Es algo así con LMS también, ¿no? Es como el, como el, como el Moodle, ¿no? Pero yo lo veo un poquito más intuitivo al Chamilo, ¿no? O sea, tú hemos visto que eso es, este, difícil de, bueno, necesita bastante recurso. Según toda la documentación que he realizado, es más, yo utilizo el Chamilo, ¿no? Para algunos cursos, ¿no? ¿Listo? Chamilo LMS, dice, es una plataforma, ¿no? LMS, gratuita, bajo la licencia GNU, eso se llama free, ¿no? Solo que en el inglés también free significa gratuito, ¿no? Pero por eso dice, no, también hay software libre, ¿no? Software libre significa, este, claro, por ejemplo, Linux, ¿no? Habrán escuchado hablar del sistema operativo Linux, el OpenOffice, etcétera. Ahorita vamos a revisar, ¿no? Entonces, esas licencias ahí, ¿no? Bajo esta licencia de uso es posible instalar, modificar y crear elementos complementarios que permitan adaptar a esta plataforma a necesidades específicas de proyectos de e-learning, ¿no? Hay que destacar que esta plataforma se fue desarrollado por la asociación Chamilo, ¿no? Ya, mmm, Chamilo significa camaleón. Hoy, Chamilo está funcionando en más de 180 países alrededor de todo el mundo. Según los últimos estudios, la cantidad de usuarios de esta plataforma en 2019 superó los 20 millones, ¿no es cierto? Bueno, Chamilo en español significa camaleón y tiene ese nombre porque los creadores de esta plataforma pretenden que la plataforma sea adaptable a toda clase de e-learning. Entonces, este es bastante, bastante interesante. Ahora vamos a revisar. ¿Cómo se va a revisar? 9.000 millones de usuarios. Entonces, es bastante popular esta plataforma. Características. Multidiomas, ¿no? Varios idiomas se pueden presentar. Permite adaptarse a diferentes modelos educativos, ¿no? Permite tener diferentes roles dentro de la plataforma, red social de aprendizaje con la creación de grupos de interés. Se puede hacer videoconferencias, también tiene herramientas de videoconferencias, herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, ¿no? Compatibilidad con videos en 360, ¿no? Formato MP4, chat, foros, compartimiento de información en redes sociales, ¿sí, no? Es una solución de software libre para la gestión de cursos Cederni, ¿no es cierto? Lo que ya estamos hablando es... Entonces, se puede instalar en diferentes plataformas operativas como Linux, Windows, OS X, ¿no? Desarrollado por lenguajes PHP y motor de base de datos MySQL. Entonces, esto, cuando hemos instalado, por ejemplo, cuando hemos instalado, por ejemplo, el Moodle, la semana pasada, para nosotros ha sido... Para nosotros ha sido transparente, para nosotros ha sido transparente, ¿no? El hecho de instalar PHP, MySQL, ¿no? Entonces, hemos descargado el Moodle.exe que alguien me mandó un mensaje por ahí, ¿no? Estaba culpado y no le pudo... que no podía instalar, ¿no? Ya, entonces, incluso para... Entonces, en las primeras versiones incluso era difícil hasta para los ingenieros de sistemas instalar, ¿no? Estos sistemitas, ¿no? Este es un lenguaje de programación y este es un motor de base de datos MySQL. Este es un gestor de base de datos, ¿no? También de software libre, ¿no es cierto? Ideal para usuarios no técnicos, licencia GNU, que permite modificarlo, usarlo, distribuirlo y mejorarlo. Es decir, te viene el código fuente. Por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, en lo que manejamos los ingenieros de sistemas, los programadores, Entonces, un programa nace de un código fuente, ¿ya? Un programa nace de un código fuente. Entonces, este... No es cierto, de un código fuente. Y entonces, ¿dónde puedes modificar el código fuente? No sé, un programa, ¿cómo lo puedes modificar? Siempre y cuando tengas el código fuente. ¿Ya? O source code en inglés, ¿no? Se le llama. ¿Listo? Así se tiene que hacer. Entonces, obviamente, este... Monstruos de la computación, de la informática, ¿no? Como por ejemplo... ¿No? Este... Ya... ¿Qué hacen? Pues, ¿no? Entonces, no te van a dar el código fuente, ¿no? Por ejemplo, si están vendiendo el sistema operativo Windows, está vendiendo. Entonces, ese código fuente está cerrado, pues, bajo siete llaves, ¿no? Ese es... Eso es, este... ¿No? Uno de los mejores secretos industriales... Uno de los secretos industriales mejor guardados. ¿Ya? Pero en este caso, para instalar, por ejemplo... A ver quién está aquí. Para... Para... ¿No? Para poder instalar el Moodle. Incluso no me he fijado la licencia, entonces se puede modificar, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Si te dicen licencia GNU, significa que el software puede ser modificable, ¿no? Tú lo puedes modificar y no tienes que rendirle cuentas a nadie. ¿Ya? Ahora, si lo quieres vender... Bueno, no, no te permite, ¿no? La licencia GNU ya iría contra la licencia. Ahora, que haya mucho software que lo puedes arreglar bonito a tus necesidades, entonces, ahí sí, ¿no es cierto? Simplicidad de uso tanto para el docente como para el alumno. No lo encuentro muy intuitivo, ¿no? El... El bendito... El bendito Moodle. Aquí vamos a ver que este es más sencillito, ¿no? Simplicidad de uso tanto para el docente como para el alumno. Dispone de una amplia comunidad, incorpora numerosas extensiones que son desarrolladas y actualizadas por una amplia comunidad. Ese es lo bueno, ¿no? Aquí hay programado cuando hay este, ¿no? Esto, eso sí también, ¿no? Cuando sueltas el código fuente de un programa, entonces, ahí, ¿no? Entonces, ahí también progresa, pues, la plataforma, progresamos todos, los chicos comienzan a estudiar, etcétera, ¿no? A estudiar el código, a hacer mejoras, etcétera, ¿no? Uy, no quiere... Siguiente, ¿no? Beneficios, dice, ¿no? Se puede importar o crear documentos, audio, video, imágenes, ¿no? Ni publicarlos. Construir ejercicios y exámenes con calificación automática y retroalimentación si se requiere, ¿ya? Los poder... Igual, pues, ¿no? Como el Google Classroom, ¿no? En el Moodle también se pueden hacer exámenes. Crear o importar contenidos SCORM y ICC, ¿no? Allá, entonces, este ya es un estándar, lo vamos a revisar, ¿no? Entonces, también, ¿no? Eso se puede hacer. Configurar la entrega de trabajos virtuales, obviamente, ¿no? Describir los componentes del curso a través de la sección descripción. Comunicarse a través de foros, chat, publicar anuncios, agregar enlaces. Crear grupos de trabajos o grupos de laboratorios. Sí, podemos crear grupos, establecer un aula virtual a través de extensión de videoconferencias, ¿no? Bueno, aquí se le llama extensiones. Si puedes crear más extensiones, ¿no? Gestionar las calificaciones, certificaciones y competencias en la herramienta de evaluación. Bueno, esto es lo que me gusta a mí, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, he estado comparando así gestores LMS, ¿no? Learning Machine, este, claro. Learning Management System, ¿no? Sistemas de administración de aprendizajes, ¿no? Y esto es lo que me gusta a mí, ¿no? Entonces, aquí puedes mandar certificados, aquí puedes mandar certificados automáticamente, ¿no? Entonces, puedes crear el certificado por defecto que tiene el chamilo. O puedes hacer, este, tu propio certificado, ¿no? Entonces, le dices, cuando haya aprobado el examen, o cuando haya terminado de leer las lecciones. Ahorita vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, subes un PDF, subes un PDF, entonces ahí te dice, ¿no? Es tanto por ciento de avance, ¿no? Puedes crear encuestas, ¿no? Añadir una wiki de manera colaborativa, utilizar un grosario, utilizar una agenda. Gestionar un proyecto a través de la herramienta blog, ¿no es cierto? Es de los blogs, claro. Hacer el seguimiento de los estudiantes en los cursos, registrar asistencias. Elaborar un diario de clase, ¿no? Entonces, chamilo es bastante, bastante completo, ¿no? Bueno, como les digo, yo lo he preferido. Ahorita les voy a mostrar este, ¿no? Funcionalidades de chamilo, las principales funcionalidades de chamilo, ¿no? Creación de cursos, gestión de usuario, ejercicios, evaluaciones y competencias, ¿no? Y aquí también, ¿no? Ya que esto les voy a dar, ¿no? Si quieres vender cursos, ¿no es cierto? Este, emisión, emisión de certificados, certificados, ¿no? Automáticamente, ¿no? Entonces, escaneas la firma del director, ¿no? Escaneas la firma del director y dices, este señor aprobó el examen, ¿no? Ya, entonces, una vez que aprobó el examen, entonces, este, le vas a emitir su certificado, ¿no? Bueno, hay que publicar un código de ética, oye, usted se compromete a no estar plagiando en los exámenes, revisar el internet, etcétera, ¿no? Bueno, más no se puede hacer, ¿no? Aunque en algunas plataformas, por ejemplo, te hacen, este, te hacen, ¿no? Este, con cámara activada, ¿no? Con cámara web activada te hacen dar tu examen, ¿no? Entonces, aprender, por ejemplo, cursera, este es, ¿no es cierto? Lo habrán visto del curso pasado, con el docente que han llevado. Entonces, este cursera, por ejemplo, este, ¿no? Utiliza a Chamilo, van a darse cuenta, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen que, tienen que hacer este, tienen que hacer su, su esto, ¿no? Su, ¿cómo se llama? O no, cuando sigan un curso se van a dar cuenta que es la interfaz modificada de, de Chamilo, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no? Lo que, entonces, aquí, sin embargo, vamos a ver esto. Lo que hay que, lo que hay que, este, tomar en cuenta, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta, también es toda la sarta, ¿no? De, de, de hosting y todo lo demás que habíamos visto, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, aquí es este hosting especializado, ¿no? Vamos a, vamos a, esto lo vamos a volver a colocar, ¿no? Aquí, ¿ya? Entonces, aquí también, ¿no? Entonces, por, por ejemplo, les digo, ¿no? Entonces, a ver, ya aquí están, entonces, todas las características de hosting, un VPS, ¿no? Todo lo que tú quieras, este, ¿no? Hay que, hay que, hay que cotizar aparte, ¿no? Y ahí sí, en la instalación, en la nube, en internet, ¿no? Esto, hay que gastar, pues, nuestros recursos, ¿no? Quiero hacer en mi colegio, etcétera. Entonces, tiene que estar en internet, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este es mi portal, ¿no? He utilizado, ¿ya? A ver, aquí vamos a colocarlo, ¿ya? Aquí he estado probando. Entonces, yo lo utilizo esto, ¿no? Entonces, es punto com o libre, ¿ya? Esos son los, los cursos, seminarios, que hemos estado, este, que hemos estado organizando, ¿no? En la universidad, como, como parte del, del esto, ¿no? De, bueno, uno tiene que hacer, pues, su proyección social, etcétera, ¿no? Hay que hacer los cursos más, más, más eso, ¿no? Más, más visitados, dicen, ¿no es cierto? Aquí está. Listo, todos los cursos, no, ya, ahí nomás, ¿no? Esto lo vamos a compartir aquí, ¿no? Entonces, ya tengo, este, experiencia utilizando a este señorcito, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿no? Para instalarlo, el, 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 el chamillo en este. Entonces, aquí, lo que tenemos que ver es lo siguiente, ¿no? Lo que tenemos que ver es lo siguiente. Por ejemplo, este es incanegocios.com slash un libre, ¿no? Incluso, he comprado esto, vamos a ver, ¿ah? He comprado este dominio, ¿no? Porque la idea, pues, es hacer un proyecto, bueno, un proyecto más ambicioso, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, entonces, un libre punto net es, ¿no? Un libre punto net, ¿no? A ver, ¿dónde está, dónde estás? Ah, o libre, ¿no? Un libre, pero si coloco, ya, esas, ya son cuestiones técnicas que no he podido superar, ¿no? Por ejemplo, un libre punto net es el dominio que he comprado, ¿no? Pero está dando error, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo hosting compartido, bueno, cuestiones técnicas, ¿no? Que tengo que reconfigurar, ¿no? O si no, a este, a este, a este señorcito, este, tengo que comprarle su propio hosting y ya no utilizar un hosting compartido, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí, este es mi... Este es mi portal, ¿no? Si no les hemos dado tal vez, ¿no? Ya, este es de lo que es, este, ¿cómo se llama? Es comercio electrónico, ¿no? Ya pueden crear tiendas, ¿no? Justamente eso también no lo estoy difundiendo mucho. Ahora quería hacer una cosa, otra cosa, el carro que se malogra. Hay el práctico en todo el día en el mecánico, ¿no? Pero aquí está, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que habíamos visto con Wix, Kulki, ¿no? 90, 100 soles al mes, ¿no? Aquí puedes crear tu... Yo ya lo he programado esto, ¿no? Pues aquí puedes crear tu tienda, tu tienda online. Ya, ya sí. Entonces, esto estamos utilizando, ¿no? Aquí ya tengo varios cursos, ¿no? Pero aquí solo han salido los más, los más, los más... Aquí tengo como cinco cursos, ¿no? Ya, entonces se pueden inscribir a, ¿no? Design Singing, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Emprendimiento digital se llama esto, ¿no? En mi esto también está lento, está, ¿no? Ya, entonces en mi esto está también... Este, mi... No, registrarse, dice aquí, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí pueden registrarse, etcétera, ¿no? Entonces, esto también aplica todo el hecho de dónde vas a comprar tu dominio, ¿no? Repasamos, ¿no? Por ejemplo, el que más utilizo. Bueno, el que guste, ¿no? ¿A qué cosa quiero comprar? Mis cursos online, ¿no? Digamos, ¿no? Mis cursos online, ¿no? Ya, info, ¿no? Mis cursos online punto com no está disponible, dice, ¿no? Podemos buscártelo por 400 soles, ¿no? Mis cursos online punto PE, etcétera, ¿no es cierto? Y después aquí mismo... Pues tienes que buscar el hosting, ¿no? Entonces, hosting en WordPress, mira, esta es otra cosa, ¿no? Llega más clientes, obtener el dominio, ¿dónde está? Iniciar sesión, crear una cuenta, administrar, administrar el creador de sitios web, también ya te hace sitios web, ¿no? Por ejemplo, el Godaddy. Ya, a ver, aquí vamos a bajar, ¿verdad? No, no tiene. Entonces, ah, no. Godaddy, no, es Godaddy.com. Ah, este, por ejemplo, ¿no? Correo web hosting, ¿no? Ya, entonces ahí, ¿no? Aquí tiene, por ejemplo, ¿no? Inicial, económico, deluxe, ¿no? ¿Cuál tengo esto yo, pues? Este tengo, deluxe. Sitios ilimitados, ¿no? Puedo tener, por lo general, por cada dominio, necesitas un, un, este, un hosting, ¿no? Pero este, por ejemplo, que tiene en deluxe, ¿no? Puedo tener varios dominios en el mismo hosting, ¿no? Sí me funciona bien nomás, ¿no? Solamente el chamilo me ha decepcionado. Bueno, no me ha decepcionado, ¿no? He estado buscando la forma, entonces, ¿cómo es este, no? Les explicaba, ¿no? Este, hosting compartido me está dándolo. Este, por ejemplo, ¿no? Entonces, 17 soles al mes. Aquí puedo tener, con un periodo de tres años, este tipo de hosting, ¿no? Ultimate, ¿no? Ya, Ultimate, que sitios web ilimitados, etcétera, ¿no? Dominio gratis, por ejemplo, te coloca aquí, ¿no? Pero, valgan verdades, por ejemplo, el Coursera, ya les, eso también, ¿no? Vamos a, vamos a repasar, ¿no? Entonces, el Coursera.org, me imagino que ya han llevado cursitos, han entrado a curiosear en el anterior curso, ¿no? ¿Cierto? Pero este, este Coursera, ¿no? Tiene un montón de, de universidades, ¿no? Que te soportan la certificación, etcétera, ¿no? Entonces, ese Coursera, por ejemplo, dada la cantidad de, de personas, ¿no? Que de estudiantes que entran necesitan un super maquinón, ¿no? Entonces, ese super maquinón, por ejemplo, aquí tenemos Amazon, ¿no? De Amazon habíamos hablado la anterior vez, ¿no? Entonces, este sí, ¿no? Te permite escalar, ¿no? Si tú, si tu proyecto es ambiciosísimo, ¿no? Este, yo quiero así, tipo Coursera, vamos a dar certificados que me soporte IBM, las universidades de Londres, de London, ¿no? Imperial College London, et cetera, entonces necesitas uno de estos. Coursera, ¿está trabajando con quién? Con Amazon. Caballeros. ¿Listo? Bien, entonces, esos aspectos estamos repasando, ¿no? Entonces, sí es un poquito fastidioso porque cuando yo lo he, he estado instalando, ¿no? He estado instalando el chamilo en mi portal, ¿no? Aquí. Por ejemplo, hace tantos archivos, ¿eh? ¿No? Tanto colabora la comunidad, tanto colabora la comunidad de software libre, et cetera. ¿No es cierto? Ahorita vamos a ver un videíto para que tengan mayor idea. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, por ejemplo, este, tres días he estado subiendo los archivos al servidor. ¿Ya? Tres días he estado subiendo los archivos al servidor. Eso ha pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Pueden ver que es multilingüe, et cetera, ¿no? ¿Ya? Así es la idea. Ya. A ver, entonces, ¿qué más de esto? Listo. Ya hemos hablado de hosting, ¿no? Entonces, tiene bastante, bastante para hacer, ¿no? Este, ¿no? Ya a ver, ¿no? Pero necesitamos un hosting grande, ¿no es cierto? Claro, para instalarlo, ¿no? Esto, obviamente que esto lo he instalado, ¿no? Solito, ¿no? Entonces, aquí, a ver, Chamilo, vamos a ver, ¿no? Chamilo Download, ¿no? Chamilo Freedom Download, si no, cualquiera, ¿no? Ya esto lo tiene que hacer la gente de sistemas, ¿no? Ahí está, ¿no? Este es lo que tienes que descargar, formato zip, ¿no? Para PHP, ya sí, tal, tal, es más que todo Linux, ¿no? Formato zip, ¿cuánto pesa? Por ahí lo tengo. ¡Wow! Miren, 472 megabytes, ¿no? Entonces, eso hay que descomprimir y subirlo al servidor, ¿no? Y desde el servidor hay que instalarlo. Pero solos, como les repito, solo subir los archivos, este, me ha demorado tres días. Lo dejé en la laptop prendida y que esté subiendo, etcétera, ¿ya? Ahora, no necesita un hosting especial, entonces, este, por ejemplo, ya en el Moodle, tienes hosting para Moodle, ¿no es cierto? Y se han dado cuenta, solo 50 usuarios, etcétera. Por ejemplo, en estos, en estos de Godaddy, que estamos, que estamos viendo, ¿no? En estos hosting de Godaddy, no va a funcionar, no va a funcionar, este, Moodle, así de simple. Así que no te vas a mandar, no, a ver, probaré, no tiene que decir, justamente, este, no, cosas que se pueden modificar, necesita mayor, ¿no? Mayor aquí, ¿no? Web hosting, hemos visto, aquí no funciona Moodle. Pero, y esa es otra ventaja, por ejemplo, ¿no? Pero sí está funcionando aquí, está funcionando, como pueden ver, ¿no? El Chamin está funcionando. Ya, entonces aquí, que siga descargando, etcétera, no, no vamos a hacer eso, ¿no? Es bien, bien fastidioso, ¿no? ¿Ya? Les digo tres, por ahí lo tengo, ¿no? El código fuente, si nos alcanza tiempo, al final, ¿no? Este, vamos a, veremos algunos aspectos más, ¿no? Un poquito más técnicos, ¿no? Pero miren, harto, ¿no? Hartos archivos tiene esto. Bien, ahí continuemos, Moodle, y hay que cerrarlo. ¿Qué pasó? Entonces hay que registrarse, entonces aquí vamos a, vamos a utilizar un, un, este formato, ¿ya? Vamos a utilizar este formato, campus.chamilo.org, ¿ya? Ahí van a entrar, ahorita, ahorita lo hacemos conmigo, ¿ya? Ahorita lo hacemos conmigo. También les he mandado un tutorial, un tutorial, ¿no? Que hemos estado desarrollando entre todos los docentes del curso, está en el aula virtual, ¿no? Vayan, vayan descargando, ¿no? Entonces aquí hay que registrarse, etcétera, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Invitar cursos, revisar su correo, ¿no? Ahorita, entonces hay que crear cursos. Pues la novedad aquí, la novedad aquí, es, por ejemplo, que tenemos, ¿ya? Que tenemos a este señorcito, ¿ya? A este señorcito, ya que se llama SCORM, ¿no? Del inglés, Charitable Content Object Reference Model, ¿no es cierto? Modelo de referencia de objetos de contenido compartido, ¿no? Alguien dice, traducible al español como modelo referenciado de objetos de contenido compartible, ¿no? Entonces en los learning, entonces en los entornos de aprendizaje, se está utilizando este término, que ha posado, ahí entra, ¿sí o no? Ya se está utilizando este término, ¿ya? ¿Listo? Entonces tiene sus ventajas, como por ejemplo, todo lo que nosotros en el Chamilo, coloquemos como SCORM, incluso el AICD, ¿no es cierto? Lo que hemos visto aquí, ¿no? Que es un modelo similar, ¿dónde está? No está aquí, no, AICC, ¿no? Ya, entonces por ejemplo, se puede aplicar ese modelo también, ¿no? Entonces todo el, todo lo que subamos como SCORM, lo podemos, lo podemos, este, a su máquina, lo podemos, este, ¿no? importar, ya, importar, ¿no? Entonces exportarlo a otros, a otros ambientes, etcétera, ¿ya? Pero eso se trata, ¿no? Recién está despertando la gente. Ya, señorcito, notificaciones, ¿dónde están las notificaciones? Vamos a, vamos a ver esto, ¿no? Está desactivado, pues, ya está bien, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Es un conjunto de estándares, por ejemplo, ¿no? Es un conjunto de estándares, especificaciones que permite crear objetos pedagógicos estructurados como, como objetivos fundamentales de facilitar la posibilidad de contenido de aprendizaje, poder compartirlo y rehusarlo. También se lo puedo definir como un conjunto de objetos de aprendizaje empaquetados y estructurados como material web de forma pedagógica bajo un estándar libre que permite importar, reutilizar, ¿ve? Y compartir contenidos, ¿no? Entonces, toda esa lección es SCORM, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos exportarlo, y no exportar y decir, esto tiene formato SCORM, ¿no es cierto? Entonces utilizarlo en otros sistemas de aprendizaje en línea, ¿no? Como el MUTLE, por ejemplo. El fin de este modelo es, es distribuir contenidos en línea para simplificar la transmisión de contenido entre sistemas de gestión de aprendizaje. Ya, ¿no? A eso es ver, para simplificar la transmisión de contenido, ¿no? O sea, compartir, pues. ¿Listo? Ya. ¿Qué más? Vamos a trabajar entonces, ¿no? Aquí, a ver, a ver, aquí, ¿dónde está? Por ejemplo, ¿no? No, nada, nada todavía, ¿ya? Entonces aquí, en el Chamilo, vamos a trabajar con esto, ¿no? campus.chamilo.org, ¿no es cierto? Ya. A ver, pero primero lo siguiente, ¿no? Miren, aquí ya he creado una, una esto, ¿no? Un curso. ¿Listo? Ya. Si no, si podemos hacerlo, ¿no? Ya, vamos a crear un curso primero, y después, les mando el enlace, si no, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? A ver, a ver, voy a salir, salir. listo, ¿no es cierto? Entonces aquí está, ¿eh? Lo mismo que tengo instalado en mi portal. Entonces, registra, registrate, ¿no? Registrate, boliviano seré. Ya, aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a hacer, no? Quiero dictar el curso, ¿no? Voy a dictar, vamos a crear primero un usuario para crear, dictar cursos, ¿no? Apenidos, yo ya tengo, a ver, Romero, Flores, ya he creado varios, a ver, Antonio, Antonio vamos a crear, ¿no? Correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya no es de ejemplo nomás, pues, ¿no? Ustedes ya, nombre de usuario, voy a crear, a ver, qué cosa, qué nombrecito me gusta, ¿no? RAM 50, por ejemplo, ¿no? Mi contraseña, ay caray. Mi contraseña, mi teléfono, español, código oficial, ya igual, ¿no? RAM 50, vamos a poner, ¿no? Zona horaria, por ejemplo, Serapel Lima, ¿no? América Lima, ¿no? Mi cumpleaños y confirmar registro. ¿Ya? Pues aquí está, ¿no? En las diapos también está, ¿no? ¿Ya? En las diapos también está. Entonces ahí, ¿no es cierto? Entonces te va a ir al correo electrónico, bueno, en el tutorial también que les he mandado, ahí está, ¿no? Ahí está, y ahí, ahí dentro van a crear un curso, ¿no? Pues yo ya he hecho eso, pues, ¿no es cierto? Ya, entonces voy a ir a mi correo electrónico, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no? Buenas noches, ¿no?